qué tal amigos cómo están hoy lo recibo con este friso que está inspirado en el proceso de germinación es un friso escolar que no es más que un acordeón de cartulinas que sirve como secuencia para mostrar una historia puede servir para mostrar un cuento una exposición o vender un producto o lo que te imagines así que comencemos a hacerlo para este friso escolar necesitamos cartulina vinilos pinceles un lápiz y cinta para caja es decir cinta de la gruesa es muy sencillo puedes usar la cartulina del color que quieras yo en este caso voy a utilizar cartulina negra porque me parece que los colores resaltan muy bien y las imágenes quedan muy llamativas lo primero que estoy haciendo es con mi lápiz dibujando como les decía estoy haciendo el proceso de germinación para explicarlo a los niños pero ustedes pueden utilizar moldes pueden ir a internet a pinteres sacar las imágenes en secuencia y las pueden sacar de ahí pueden sacar moldes en pinteres también o también pueden imprimir las imágenes a color y pegarlas sobre la cartulina hay muchas maneras de hacerlo yo lo estoy dibujando pues yo misma me gusta hacer digamos que los frisos porque conservan como una misma línea de dibujo entonces me encanta y aquí estoy haciendo toda una historia de hecho estoy haciendo como una canción que se las voy a dejar en la cajita de descripción una canción donde les hablo sobre un poco sobre cómo nace la semilla y es muy bonito porque le explica a los niños cómo es el proceso de cuidar la planta cuidar esa semilla para que se convierta en una planta y es muy muy bonito cuando hayas terminado de dibujar toda la secuencia de las historias de la historia que tú vas a contar entonces ahí sí le podemos dar color en este caso yo estoy utilizando vinilos escolares pero también si digamos utilizas una cartulina blanca podrías utilizar en marcadores puedes utilizar en colores crayolas hay múltiples maneras para darle color a estas imágenes de nuestro friso el tamaño del friso es muy importante porque tienes que pensar en que el público bueno las personas compañeros del colegio del salón que te van a ver tienen que ver las imágenes muy bien y de una manera muy clara así que si es muy pequeño si el friso es muy pequeño pues podría ser como para un grupo de cinco personas o algo muy pequeño pero si vas a utilizar vas a hacer una exposición en tu salón o en un grupo de 30 personas por lo menos debes utilizar un tamaño adecuado y me refiero a tamaño adecuado también para que tus manos lo puedan manipular porque cuando tú vas hablando vas dándole la vuelta al friso vas mostrando cada imagen entonces pues tiene que ser también acorde al tamaño de tus manos eso es algo muy importante con un pincel grueso estoy como haciendo un pequeño estampado en color café y con la misma técnica pero con un pincel un poco más pequeño le estoy aplicando un poquito de color naranja estoy tratando de imitar como los colores del otoño estoy aquí pintando la parte de la tierra y bueno me va a quedar muy bonito algo importante es que hay frisos que son solamente imágenes pero también existen algunos que incluyen letra yo les recomendaría que mejor lo hagan solo imagen y la explicación las den ustedes porque no es no es agradable de un friso leer porque la letra se va a hacer muy pequeña así como recomendación yo les diría que es mejor solo imagen sin embargo si tienes una exposición o estás leyendo un cuento y necesitas una ayuda para recordar algunas frases de la historia que estás contando pues te recomendaría que ese texto vaya en la parte de atrás y que sea leído muy sutilmente para que las personas los espectadores pues no lo noten mucho el friso una de las características que tiene es que son poquitas hojas no son muchas no son más de 10 para que tampoco sea tan engorroso manejarlo manipularlo darle la vuelta a la hoja entonces máximo 10 hojas y bueno amigos así quedaron ya todas las imágenes pintadas me parece que quedaron muy bonitas no les mostré cada una de ellas porque si no el vídeo se haría muy muy largo pero bueno acá les muestro cómo quedaron y una de las cosas que le puse como detalle final fue que le hice un borde en color blanco esto es porque estoy utilizando esa cartulina de color negro pero si ustedes utilizan una cartulina de colores un rosado un blanco un verde amarillo él es recomendaría que el borde lo hagan con color negro yo estoy utilizando el blanco porque resalta muy bien en el negro ahora lo que vamos a hacer es ordenar las imágenes hay personas que lo que hacen primero es pegar todas las hojas y ahí si las hojas pegadas ahí si comienzan a pintar pero digamos que es un poco riesgoso porque donde no salgan bien los dibujos nos toca otra vez desbaratar yo les recomiendo que mejor una por una las hojas las pintamos miren yo acá las estoy marcando estoy armando la secuencia la número 1 la número 2 con eso tenemos la seguridad de que nos quedaron nos quedaron bien los dibujos y ahí si le podemos aplicar la cinta entonces cogemos el 1 y el 2 yo las marqué por la parte de atrás y dejo un espacio muy pequeño y ahí voy a poner la cinta que en este caso es cinta transparente para cajas hay personas que utilizan cinta de enmascarar yo les recomendaría que sea cinta de enmascarar pero de la gruesa para para que tenga un soporte más más fuerte nuestras dos hojas bueno nuestras dos hojas o y todas las hojas en sí y así vamos a hacer con todas las hojas uniéndolas una a una teniendo en cuenta por supuesto la secuencia miren esta belleza a mí me encantó de verdad me pareció muy bonito me parece que es una herramienta pedagógica supremamente didáctica a los niños les gusta muchísimo lo visual y es práctica guárdala por favor porque te va a servir como recurso pedagógico para cualquiera de tus clases y miren así quedó se ve linda se ve preciosa el negro me encantó para hacer como ese friso ustedes yo solamente les comparto esta idea pero ustedes lo pueden hacer como lo quieran hacer espero que les haya gustado muchísimo esta idea si es así suscríbanse por favor a mariposa creativa cuéntenme en sus comentarios de qué tema harían un friso yo lo hice de la germinación ustedes de qué tema harían un friso así que espero sus comentarios un abrazo y muchas bendiciones para todos